Y una perlita al final del video, también es verlo Axel haciendo la disciplina de las artes marciales que le enseñaba Paula, me decías que sos deportista, pero el judo no, ¿no? Nunca, nunca, no, 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 pero me encanta el deporte y me siento muy bien cuando practico deporte, pero el judo era algo que nunca había experimentado y cuando jugamos un poco con ella, porque ella estaba jugando, regulando, porque si pelea de verdad no estaría acá o estaría en dos o tres pedazos y me mató, me mató, no, no, la fuerza, claro, es la elite, esos son atletas olímpicos, ¿me entendés? Cuando me hizo la sorpresiva ahí, fíjense al final del video, me dice, esta es la sorpresiva, me mató, yo me quise resistir y me mató, no, una genia, una genia. ¿Qué deportes decís soy bueno?